La Tarantula Mira como hace la boca, parece que anda bien loca La Tarantula, la Tarantula eres tú Mira como hace la panza, parece que no se cansa La Tarantula, la Tarantula eres tú La Tarantula Mira como hace los ojos, parece que tiene piojos La Tarantula, la Tarantula eres tú Mira como hace la boca, parece que anda bien loca La Tarantula, la Tarantula eres tú Mira como hace la panza, parece que no se cansa La Tarantula, la Tarantula eres tú Mira como hace la panza, parece que no se cansa La Tarantula, la Tarantula eres tú Mira como hace la panza, parece que no se cansa